que tal gente hoy estoy en un nuevo video con este brawl stars bueno como saben brawl stars con el bug de mortis intentó no sé por qué quitaron la parte esta donde se buggeaba mortis si todavía se puede buggear miren hoy les voy a enseñar cómo buggear en qué parte en qué parte se puede buggear el esto mortis para que te dé para que quitarle quitarle robots a los compañeros lo que tienen que hacer también les digo no acercarse a donde está mortis porque si no se traen a todos los robots y también mientras tienen al principio llegan muchos muchos acá así que tienen que hacerlo muy muy rápido y que sus compañeros se elijan este brawlers que sean buenos para 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 que estén ellos dos solos miren vamos a seguir a mí primero aquí me empezaron a perseguir muchos no sé por qué por qué tantos luego mis compañeros no lograron hacer nada están no sabían mucho jugar yo creo que eran este eran randoms que ya saben que los random son bastante basura en cuanto a jugar aquí esperé un poco para matar este robot y intentar ir a hacer algo es que están llegando bastante robots me llegaron más por acá por la izquierda por la derecha por abajo intenté y recuperar vida luego venía otro y no sé qué y luego aquí me fui contra ellos a este le tiré la última y luego aquí ya empecé a hacer el bug luego aquí ya empecé creo que aquí ya me sale la verdad fue la primera vez que lo hice así que si lo hacen más o sea a ustedes les puede salir más rápido que hay gente que sabe hacer esto bien rápido y yo no lo hice muy bien así que si alguien alguien más sabe hacerlo ahí puede puede salirle muy bien miren ahí ya lo cumplí ahí ya conseguí esto y ya y mis compañeros lo hicieron bastante mal pero bueno miren aquí empiezan a perder vida la caja creo por aquí ahí ven eso pasó ahí ya no me pueden hacer nada muy bien vamos a ver entonces ahora esto ya no me pasa nada a mí me quedé con cinco robots miren el rico ni siquiera se movía por eso perdimos de hecho así que bueno está bien que miren ese rico miren el bot es un bot de hecho sí es un bot volvió por fin o qué miren mírenme a mí por lo mientras ya llevo ahí tres robots y luego ahorita viene otro y otro no sé al final se juntan cinco que es lo máximo que junté porque mis compañeros no sé tal vez se acercaron acá a donde yo estaba o no sé por qué muy bien ahí va mis compañeros no sé por qué se acercaron a por eso la jessi que se acercó mucho por eso se me fueron varios robots miren ahora miren aquí se me van como robots creo se me van como robots por ven ahí está se me fue uno luego se me va otro por culpa de la jessi esa que vino ven no se tienen que acercar ahí se me fue uno que yo pude haber juntado cinco y cinco robots que les quito a mis compañeros ven eso miren algunos se volvió se vuelve loco a veces como ese pero muy pocas veces la de ahorita fue porque jessi se acercó y ya es así fue por por lo normal saben porque a veces pasan muy bien vamos a intentar hacer ese bus ahora vamos a invitar gente a ver qué qué tal si quiere hacerlo con uno de uno de 13 mil y luego no lo puedo invitar o qué no lo puedo invitar o qué porque tienes una invitación porque su pendiente pero qué bueno vamos a hacerlo a random con un ticket para que vean que sí es real y que sí que puede salir el bus y estos porque no sé por qué se eligieron a estos brawlers pero bueno ya que no miren se tienen que poner como aquí en medio más o menos y ahí está miren de aquí a ahí luego de aquí se lo tienen que poner como por aquí no me salió vamos a volver a intentarlo es que aparecen muchos robots aquí pequeños es que aparecen muchos robots aquí pequeños es justamente aquí luego por no no qué dices por qué no a ver gente vieron eso que se puede pero es que yo soy muy malo en esto y no me sale así que no sé si yo pueda vamos a intentar la última vez si no se puede en esto no sé también yo creo que se puede en ese enfrente que está ahí tal vez pero yo lo he intentado en este así que vamos a intentarlo aquí ahí está ahí está por fin por fin gente lo tenemos ahí está ya miren aquí se empiezan a juntar robots tomo ahí está ya completamos el bug pero bueno vamos a perder pero intenten jugar con gente que sea compañera porque es que aquí aquí yo no lo hice muy bien si es cierto pero bueno se puede hacer el bug debería practicar un poco creo para hacerlo rápido voy a hacerlo una última vez si me sale rápido estaría muy bien muy bien bastante bien miren el equipo no está tan mal vale toma le vamos por aquí le vamos por aquí le vamos es más por acá ahí no me salió otra vez ahí no me salió otra vez a ver qué pasa con esto tiene que tiene que encajar justo ahí y luego que cuando ahí está ahora ya por fin a ver cómo o sea van a tener que quitar todos los muros yo creo gente de este de este mapa porque creo que también se puede hacer ahí abajo o sea en cualquier lugar que haya muro se puede hacer esto miren conseguí un robot toma ya mira no quien va a atacar creo no no me ataca que hacen que hacen pero que hacen que está aquí bugeado que está aquí bugeado está aquí bugeado bueno los compañeros creían que no me iba a salir el bug y miren ahora menudo bugazo que que tiene el mortis no hay que debe ahora van a tener que quitar el dash a mortis o algo así para quitar este bug porque está muy roto miren ya se juntaron tres un robot grande y dos pequeños esto está rotísimo pero estoy como un poco fuera no sé si esto ahorita me empiecen a atacar porque es que miren como si lo ven ahí un poco estoy como un poco fuera no lo sé creo que tal vez me ataquen miren ahí toma ya ahí están cinco es si no se acercan los compañeros entonces van a toma dos más pero que tres pero mira esto loco mira esto mira que está aquí está juntando otro más pero esto yo yo no había probado este bug antes o no me había salido pero es que está roto no toma ya toma no si eso pasa a veces como que el robot grande se bugea y vienen todos los robots corriendo pero a velocidad rapidísimas no 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 bueno no nos han quitado mucha vida eso es lo bueno no nos han quitado mucha vida así que bueno está está bien bien las vamos venga hay que hay que salvar compañeros hay que salvar hay que salvar esto no sé a veces como que se bugea creo que hay una manera en la que no sé en la que no te puedes morir pero es que es un poco difícil es un poco suerte que te salga porque es que miren ahora como me salió y esto tienes que hacerlo muy bien para que no te pase eso hay que hacer hay que practicarlo después pero vieron como se junto todos esos robots ya saben cuál es cómo hacerlo en otro lugar ya que ya que quitaron el muro donde donde se podía hacer ahora hay otro muro donde también se puede hacer o sea yo no sé qué van a hacer con mortis brawl stars pero esto esto es un bug un bug gigante venga nos vemos gente espero que el canal siga así de potente con los vídeos nos vemos en un siguiente vídeo tal vez mañana o tal vez pasado no lo sé adiós